¡Fir! ¡Fir loco! ¡Saludos! ¡Tío bueno! ¡Chao! ¡Lol! ¡Sí, Janen! ¡Míralo, tío! ¡Está ahí haciendo un loser! Bueno, y comienza la partida del... Loser's Finals Comienza la partida del... Comienza la partida del Loser's Finals Entre Monache y Runier Que se ha hecho la Loser Run Se la ha hecho enterísima Cuando la eliminé yo misma Antes en ronda 2 No, ronda 3 Ha ganado como 4 rondas por loser Me acabo de dar cuenta del nick de... ¡Qué guapo! ¡Fir! ¡Fir, feliz año! ¿Por qué? Eh... Vale, desmeme Se notaba ahí que quería el downer Y se notaba muerte el downer La ventaja la tiene Monache por ahora No sé para quién es Yo creo que está even, o sea, porque es que... Porque Fox te atraca y... Y el auto te atraca, o sea, que... Bueno, es como el matchup Estela Fox Sí Recupera la ventaja Gua, no puedo dejar Estela Tío Eh... Bueno, sí Vemos que van bastante igualados Ahora uno de una bota y otro en el Shoryuken Frame 3 creo Es maravilloso Si no me equivoco, Frame 3 Y además es intangible O sea, Invencible... Mientras lo hace Y luego dicen quemar... Está roto por el api Lo está... Este te lo da y te mata Focos attack No conecta Lo ha tirado simplemente para pararse Un golpe y ya está Ah... Uy... Pensaba que iba a intentar romperle el escudo Siempre está rompescudos Siempre está presente Bueno, empiezo a hacer lo de Fox Uppers Las tramas de Fox Las tramas que es tirar Uppers Que lleváis viendo durante, no sé, toda la tarde Porque no parece estar en el stream Porque solo salen Fox Foxes Y el man watch Y ya está Esa bota que casi se lo lleva Casi se lo lleva sin dragues Si es que... Soryuken Soryuken... Ahora está porcentaje de kills Un... Acte útil Que le cuele bien y está muerto Si no... Si no overextende Oh... Vale, no Cualquiera puede llevárselo Oh, la bota Y se lo lleva porque... Bonache se le ha ido la puta cabeza Lo mejor es que el Soryuken Aparte de salir como en frame 3 Sale... Eh... Tiene como 4 o 5 frames de lag En plan cuando cae Tiene poquísimo lag No tiene Es el abby con menos lag del juego Si, o sea, en cuanto cae puedo tirar otro directamente Exactamente Es maravilloso Tiene como... Como... 6 o 7 frames entre lo que cae y lo que hace otro Soryuken ¿Sabes? Ya ha visto algún Ryu más de una vez Tirar un... Un Soryuken Y cuando el otro va a castigarle se come otro Y es como... ¿Por qué? ¿Por qué existe? La primera ha ganado Ruben ¿Qué? La primera ha ganado Ruben Sí, sí Una botilla Ruben tiene una ventaja increíble Y... Y... Va en este... En esta partida sobrevolando Que le beneficia más a... Eh... Un H Le beneficia igual Porque... Fox te va a meter un upper al 30 Y te va a matar por arriba De una plataforma Bueno, pero... Un Soryuken de Ryu aquí a Fox a 50 Lo mata a un rey Sí, sí, o sea... Y antes tiré a yo ¡Uh! Es que... ¿El jump block no lo hace? Vaya el combo Backer ¡Oh! ¡Qué guapo! Está roto Ya está en porcentaje de kill Rrroto Maravilloso Se la intenta devolver ¡Oh! ¡Oh! Pero... ¿Has fallado? Y no haces... ¡No! No creo... O sea... Creo que he intentado hacer otro combo Porque... Vamos... Monache fallando... Los láseres de Fox ¡Qué horribles! Contra Bayonetta Me ha costado mucho En plan... Es que... Fox si quiere te campea Y te sube... Sí, sí Un 30% fácil Perfectamente Sin muchas complicaciones Y sin que tú le pegues Es maravilloso Soryuken Se lo... Se lo come al 114% Soryuken Ha sentido que el 11% Ya va un poco igual al escenario Pero... Pues la verdad es que sí, pero... Pero bueno... Sigue rascando por ciento Con las pistolillas Lo que tiene que hacer runeer ahora es... Eh... Quitarle la vida lo antes posible Porque si no... Va a costarle mucho Como... Bueno... Subirle porcentaje y luego ya... Buscar cómo matarlo Como... Onache lo ponga... El 40% O... Le va a costar mucho Si no le mata... Con rage... Parece que aquí... Aquí ya se acaba a Onache No... Ah no... Vale... Le corta... Eh... Lo ha hecho muy bien runeer No le ha subido todo el porcento necesario Eh... Eh... ¿Fuster? Tramas de Fuster? Las tramas de Onache son súper locas O sea, el tomanqueta en español Perfect pivot O pivote perfecto en español Pivote perfecto Qué asco, eh Este juego ¿Cómo? Ha recuperado la ventaja A Runier Parecía difícil pero... Pero es Fox, señores Y se lo lleva... Y se lo lleva... Maravilloso A 69 O sea, está Puck Está Puck ¿Está Puck? Si... ¡Están Puck y Finn! Está Puck, tío Puck te estaba dando consejos Y te lo iba a decir Pero... El tomanqueta en el mundo Ya, sí, me lo dijo Ya, sí, me lo dijo Y en verdad Lo... Achoteja que es tío A Puck Eh... Van... Acaba de ganar Runier O no? Bonache, Bonache Sir, te amamos Hugo Gark Y... A Puck también Eh... No estás escribiendo nada A Puck no lo veo Aquí dice Y... Ha cambiado Alucina Increíble ¿Qué cojones? Ah, vale, vale Pensaba que había cambiado a Bonache a Alucina ¿Y o qué? No, no, no Y vemos que... Cambia a Alucina en vez de a Mario Pero... Es que... Eh... Las espadas no mueven marcha contra Ryu Sí, sí, sí Si no recuerdo mal Hace como... Cuatro Mircias, cinco Le sacó... Runier Mario a Bonache Me parece Y le ganó ¿Qué dices? Me suena... Me suena... Que le sacó Mario a Bonache Pero creo que la etapa... En la etapa de... De... De Mario está muerta Hace como... Cuatro o cinco meses Ah, es como hace cinco meses o así, ¿no? No sé No sé Yo creo que en eso también Pero el Bon no deja por este Yo... ¡Oh! ¡Sale Brick! ¿Has hecho? ¡Oh! Y... No, pero no creo que lo mate No, no le mata No es Marth No es Marth Acho... El bot le está borrando los mensajes a Fear, tío Acho... ¿Qué? ¿Qué? Bueno Hemos quedado bastante igualados Pero totalmente igualados No... No... No sé si el cambio a Alcina será el mejor cambio del mundo Bueno, pues no sé... Eh... La Alcina de... Runier nunca la... Soryuken... Soryuken a 90 y lo mata Eso... A Fox, a Alcina y a quien sea O sea... Maravilloso Shashi... Shashi Gauck, Salju... Bayonetta y Gauck, ¿no? Y Darai... Y Darai... No... Bayonetta Gauck... Esto no te pongo... No, no... El perro... No, no... El perro... El perro no... Y vemos que por el gimpeo no consigue volver al escenario... Con el gimpeo de los fires de Alcina... Y vuelve al neutral 0-0... Está muy igualada esta partida, pero... Increíble... Uno mata más que otro a... Otra vez... Otra vez... ¿Qué hace? Me parece que... Se ha cambiado a Alcina... No consigue mal... Porque esa es la meta que estaba... Tirando mucho de shield... Oh, qué buena esa... 69 con... Y le vuelve a... Le vuelve a gimpear con los fires... Gimpear a... A Rion muy fácil con espadas... Le ha sacado muchísima ventaja... 13%... No sé, grab... 13%... Ya está cerca del... De porcentaje de kill... Ahora... Un... Un Hadoken y ya muere... ¡Ojo! ¡Tramas! ¡Oh! ¡Uy! ¡Casi! ¡Oh! No, pero... Ya no hubiera venido de coña... Si hubiera salido la trama... Podría haber remontado... Pero... No... Nightbot es plaza un confirmado... Sí... Confirma... Confirma... ¡Woohoo! Estos son mis símbolos... ¡Jajaja! El... 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 El chalda es un YIHA... Un WUHU... YIHA... Parece que va a cambiar... Y cambia... Y cambia... LUCINA... Este... Las típicas personas que... En cada partida cambian los dos de personaje... En plan... Y esta no sería hasta que... Uno muera... ¡Orfe! Y dice... LUCINA TOTIER... Lucina es tostierro y está claro Marce está un poquito por encima, pero... y vemos Bowser contra Lucina bueno, al menos han cambiado un poco la variedad de personajes bueno, un poco esto es lo mismo que la final de la Arcadia sí, pero no se streameó ¿no se streameó? no, se jugó en la del fondo ah, es verdad bueno, como si no se ha dado cuenta a Monache le gusta matarte al 30 intentar siempre leerte un rol y matarte para matarte Fesmas o Backer o Down B Down B por si no lo sabéis, por si no lo habéis visto nunca jugar con Bowser le encanta tirar el Down B, pero muchísimo otra vez y ese ya se lo va a llevar con el Neutral me de coña ¿no? no, porque está en el centro del Stage si lo hubiera empujado un poco yo creo que lo habría matado ese Up B, que le quita como 15, pero no así se muere no, pero lo puede remontar en un momento el Bowser y parece que lo va a remontar y hace Backer ha fallado ha fallado cuando se pone nervioso a Monache le da por fallar todos los Koopa Koopa maravilloso la bendición del Caster como siempre y te sumo un 24% desde el cero porque son estos maravilloso y de 24 a 51 intenta leerle la cinta pero Runier no cinta prácticamente lo veo difícil yo lo que te digo yo creo que Runier se ha cambiado alucina mayormente porque se da cuenta de que Monache está tirando mucho el escudo ah, buena esa de ese Get Up Attack para parar el este que es más si no me sabes los movimientos no te rayes está muy buena esta partida pero ahora mismo está un 10% Runier de estar a porcentaje de kills ahora los dos están a porcentaje de kills si un Koopa se lo podría llevar y no se lo lleva por muy muy poco a Marci y Lucina es a partir del 86 86 que tenía 89 con Rage o el que es por ahí pero le sigue entrando True el Koopa creo no sabe exactamente como volver al escenario y ya está no, no, no y Runier lo ha hecho mal ahí debería haberlo esperado porque la única opción de Monache era era eso era volver por arriba y lo podría haber castigado y a lo mejor le podría costar la partida incluso y se lo lleva no, todavía no se lo lleva pero para mi gusto ya acaba de saltar muy pronto oh llega increíblemente y ese U es más totalmente como si le hubiera metido tiempo brujo igual 2-2 que reñido en la Losers Finals aquí hype hype pues lo tenía más al menos puede ganar cualquiera en este intenso match ojalá ponerlo todo random maravilloso 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 ¿la hacen? voy a por un momento me da la pierna me da la pierna ¿la pierna viejo? viejo es muy horrible la natación estoy practicando pasar de fútbol en algún nacional ¿qué tal? ¿cuál es tu mejor tiempo? ¿mejor qué? ¿mejor tiempo? ¿mejor tiempo? sí, mejor tiempo de fútbol que lo tiene piscina olímpica largo el estilo que te... no competes esto es shitpost chavales puto basura lo admito juego hago natación sin competir money match y tres largos bueno parece que los dos mantienen personaje empiezan eh y comienzan la quinta partida y última entre bonache y... iba a decir Fir entre Run y R son dos jugadores que están muy igualados competitivamente sí tienen un nivel muy parecido y yo creo que cualquiera de los dos podría llevárselo sí, o sea y pasar a Grand Finals contra Grauk contra Grauk y bueno si Runier gana se habría hecho una pedazo de luchas grandes de ronda 3 a ronda 6 creo que es esto increíble 2-2 2-2 2-2 no eso parece que no lo sabemos Nache pero entre los golpes de... del side B si el último lo hace multihit puede meter un side B con Bowser entre ellos por la armadura esta de Bowser de mierda de puta mierda de puta mierda exacto y le hace otro serve y le parte otro ese era muy obvio hasta yo me lo habría esperado y yo sé que a mi me rompe el escudo en nada o sea parece por ahora que tiene la ventaja pero... está a un 10% o 20% de... de entrar a... el porcentaje de kill de tercero si sigue subiendo el Runier porcentaje pero hay que recordar que es Bowser sí, también ahora va... y eso... podría haber llegado a matarlo si lo hacía en el borde cierto tiene que jugar ahora muy save Bonache e intentar hacer un grab y ya está ha fallado el Koopa uff... ahora... el Koopa ahora entra este porcentaje? sí sí, creo que sí bueno no sé porque tiene... o sea Downs más que... yolo yo creo que sí que le gasté con el FSMAS creo que Bonache se acaba de poner muy nervioso sí se nota... y ese FSMAS no se lo lleva pero casi se nota porque desde que falló el Koopa sí ya... ha dejado jugar también ahora tiene que sacar una vida entera a Runier y es la misma situación que hemos estado... Runier y yo antes básicamente sí que va a costar mucho ah... se lo lleva se lo lleva seguro vale, pues al parecer no ha hecho un muy buena día ahí Runier esto no entra ni de coña no sé, has B roto el Panic Button consigue llegar si le grabé ahora yo creo que lo... que lo mata... creo que lo mata con un Backthrow Bonache y ese... eso se lo lleva 3-2 para Runier pasando Runier a Grand Finals muy bien jugado por parte de Bonache la venganza del Arcadia muy buena por parte de Runier ¿por qué hace?